El muro milagroso, Federico's Miracle Wall. ¿No? Hay un arte conocido al cual se le llama fresco. En la tierra del encanto no hay otro más pintoresco. Atractivo y pintoresco por la calle Cuarta y Chávez, ahí está el torreón del centro y un pintor carga las llaves. Las llaves abren las puertas a un hermoso panorama de cultura y tradiciones que de corazón nos llama. El que creó toda esta obra es artista y albañil. Federico, él es de pila y se apellida Vigil. Es Vigil y Vigilante de todita nuestra historia. Y él documentó todo esto por si nos falla la memoria. Si nos falla la memoria, nos ponemos a pensar, regresamos a este fresco, nuestra historia a revisar. Para revisar la historia, la pintó desde el comienzo hasta el año 2010, cuando se comenzó el censo. En el censo nos contaron de eso, si no cabe duda. Y Federico hizo este fresco con muy poquita ayuda. Aquellos que le ayudaron de corazón les agradece y las gracias les dará antes que el año empiece. Antes de que otro año empiece y otro año ha de acabar, esta pader milagrosa vendrán muchos a observar. Se ha de publicar el hecho por todito el mundo entero y hasta se tendrán concursos a ver quién llega primero. Los primeros pobladores fueron la gente nativa y damos gracias al divino que mucha todavía está viva. De Tarahumara hasta el Inca, los Azteca y los Mayas, los nativos de estas tierras en Nuevo México, los Hayas. Del otro lado del charco vinieron unos pobladores que traían otra herencia, esos dedicados señores. Traían sangre del egipcio, del romano y de los moros, los judíos y los vascos y uno que otro visigodos. Federico lo aprendió por los libros y escolares y mucho su poderencia la cual le dieron sus padres. Él pintó de los apaches, navajoses y los tanos, de los pueblos y comanches y también los mexicanos. El fresco es muchas culturas. Digo, no fue de una sola y está todo entreverado con nuestra herencia española. Cuatro mil sus pies cuadrados. Este fresco resultó, muchos años se ha tomado. Es lo que imagino yo. Gracias a este centro hispano. Gracias a su fundación, Pueblo Nuevo Mexicano. Gracias a nuestra nación. No soy poeta, no soy nada. Soy Roberto Mondragón. Gracias a su fundación, Pueblo Nuevo Mexicano. Gracias a su fundación, Pueblo Nuevo Mexicano.